Tú sabes que sí, ayer, ayer llamé a la compañía de internet, estaban haciendo unos trabajos y por eso la señal no estaba buena, pero hoy sí va a estar chévere. Estoy feliz, te escucho perfecto y te veo perfecto, wow. Qué buena onda. Para quienes se están conectando hoy, este live lo intentamos ayer como cinco veces, Juan, y se desconectaba y lo volvíamos a hacer y se desconectaba y lo volvíamos a hacer, pero bueno, dijimos, vamos a hacerlo mañana. Sí, 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 pero estoy feliz que ya se puede, te veo perfecto, te escucho perfecto, así que estoy listo para una gran entrevista, creo que la gente va a estar feliz, así que estoy muy contento, muy contento. Qué bueno, sí, yo contento también. Juan Parán, la audiencia que está en mi cuenta y que se está conectando y que no te conoce, quisiera que te presentaras tú y ya lo voy a hacer yo también, pero para quienes se están conectando y dicen, pero ¿quién es Juan Lombana? ¿Quién es este loco que está ahí? No, claro, claro, claro que sí, me encanta. Muchísimo gusto a toda la gente que no me conoce, yo soy Juan Lombana. Entré a trabajar a Google a mis 19 años, después de ahí fundé o emprendí, fundé una startup que se llama Mercatitlan, en la cual creemos que cualquier persona puede hacer marketing digital. Enseñamos marketing digital con cursos, con conferencias, tenemos un blog y un chorro de contenido en redes sociales y esa es la parte muy cortita de mi historia, literalmente. Pero interesante, a los 19 años estabas trabajando en Google. Sí, a los 19 años fui el más joven de todo Latinoamérica en entrar a Google. Qué maravilla, ¿y cómo hiciste para entrar a Google? ¿Qué tan difícil fue? Es una historia súper interesante porque, fíjate María Ángel, que en realidad la manera natural de entrar a trabajar a Google es un poco extraña, es muy difícil y son varios filtros y varias entrevistas y es como un proceso muy estructurado. Y a mí, yo no pasé por nada de eso porque, y digo, esta historia la cuento mucho más románticamente en una TED Talk que tengo, que si la quieren ir a ver ahí está en YouTube, pongan TED Juan Lombana. Pero básicamente lo que me pasó a mí es que me certifiqué en un examen que tenía muy poquita gente en México en ese entonces. La gente de Google se enteró que yo estaba certificado en eso a los 18 años y luego hubo un evento, una conferencia que Google tenía que dar, que la persona que iba a dar la conferencia no la pudo dar y se quedaron como una semana antes de su conferencia sin nadie que la diera. Y la tenía que dar alguien que tuviera esa certificación. Entonces, dijeron, ah, pues, el niño ese de la universidad, ya sabes, el niño ese que tenía la certificación, ah, ahora le va. Y me llamaron solamente para dar esa conferencia. O sea, me dijeron, ven a dar esta conferencia y listo. Y ahí iba a acabar nuestra historia. Pero fui y les encantó. Y entonces de ahí me empezaron a llamar para más conferencias y luego entré. Entonces, es una historia súper interesante porque literalmente como que hackeé la entrada a Google. ¡Qué genial! Sí, bueno, te preparaste, no sé saberlo. Sí, obvio, obvio. Te preparaste para eso. ¡Qué genial! Me encantan historias como la tuya. Es inspiradora. Tú sabes que yo tengo en Venezuela un programa de formación que fundé hace tres años para brindarle herramientas a niños y a, bueno, a preadolescentes y adolescentes. Entonces, que, bueno, que se perfilen así como tú, que a los 19 años pueden conseguir un trabajo que ni se imaginaron y darles herramientas de formación en emprendimiento, en trabajos del futuro. Entonces, me encanta experiencias como la tuya. Así que te voy a pedir, no una entrevista pública, sino que quizá por WhatsApp hagamos una entrevista para yo publicarla en la cuenta de Ingeniando el Plan y que eso funcione de inspiración para otros jovencitos. Sin duda, cuenta con eso, segurísimo, segurísimo. Ahí te contaré la historia de manera mucho más interesante, porque es muy interesante la historia. Así que cuenta con eso. ¡Feliz! Bueno, y gracias por invitarme. Entiendo que tuviste varios lives, tú has tenido varios lives con gente muy interesante. Yo, de hecho, estuve como oyente en unos cuantos que me gustaron mucho, en el de Vilma Núñez, que me encanta su trabajo. Yo descubrí a Vilma hace como seis meses y desde ahí estoy fascinada con todo lo que comparte y me siento muy honrada que me hayas invitado a mí. No, al contrario. Mil gracias por venir. De verdad, de verdad. Justo estoy haciendo tus lives porque creo que ahorita la gente sí necesita que nosotros salgamos. O sea, como que siento que la gente está buscando muchos líderes, la gente que le diga qué hacer, gente que le diga cómo salir, gente que le diga qué hacer en nivel de negocios. Y también creo que es nuestra responsabilidad. Yo siempre he dicho que tener una comunidad y tener seguidores, además de que es cool, también hay una parte de responsabilidad. Y también tienes que tener tú y tomar cartas en el asunto cuando la gente lo necesita. Entonces, justo este tipo de lives son para eso y por eso he invitado a tantas personalidades en las cuales estás tú totalmente incluida. Gracias. Y justamente por eso te invité, ¿no? Porque dije, creo que María Ángel puede aportar muchísimo a la gente y darles como muy, muy buenos tips y contenido para que manejen esta crisis tan extraña. Entonces, así como ya me presenté yo, María Ángel, dale, dale tú, preséntate con la gente. Bueno, para que no te sigas. Tú eres de México y vives en México, Juan. Sí, Ciudad de México. Vivo aquí, aquí crecí, aquí nací, aquí he vivido toda mi vida. Ok, bueno, a todos los que me están viendo la cara por primera vez de la comunidad de Juan, yo soy venezolana, vivo en Caracas y me he dedicado a la comunicación desde hace 20 años ya. Comencé joven y, bueno, comencé porque participé en un concurso de belleza en Venezuela, el más importante de Venezuela. Fui a mi universo, bueno, de ahí, después de eso, me contrataron en un canal de televisión de los más respetados en Venezuela. Y me dediqué a la comunicación desde ese momento, ¿no? Desde que tenía 21 años. Ya tengo 40, pero en la comunicación siempre estuve en el área de entretenimiento, pero a partir de todas las licencias que nos permiten las redes sociales, que son las ventanas propias en las que no tienes un productor detrás diciéndote de qué vas a hablar, ni qué invitados vas a tener, ni qué es lo que vas a compartir. Entonces yo decidí a través de mis redes que el propósito de mis redes iba a ser brindar herramientas para que las personas pudieran, el que quisiera, incorporarla a su vida para incrementar sus probabilidades de éxito a nivel profesional, pero también personal. Entonces también lo decidí hacer en mi podcast, donde comparto todas las semanas resúmenes de libros que de verdad son transformadores, si los llevas a la acción, si los aplicas en tu vida. Y a eso me dedico, y también a la formación en áreas específicas. A veces doy cursos y ayudar. Es lo que quiero hacer a través de la radio, a través de la televisión, y a través de todas las ventanas de comunicación que tenemos ahora y las que se van a ir abriendo. Porque sabes que el mundo digital es siempre una constante transformación. Y es retador. Ayer te lo decía y se cortaba y se cortaba y se cortaba. Pero es retador para, y me veo reflejada en cada una de las personas que son públicas, antes de haber creado una comunidad dentro de sus redes. Y de eso, este es un término, o esto es algo que tú manejas muy bien. Porque una cosa es llegar a las redes sociales y comenzar a hacer comunidad en un área específica, con un nicho específico, que tiene en común temas de interés contigo. Y otra cosa es, es un poco al revés, ¿no? Es tener una comunidad, un número grande, que está allí por medios masivos, y que después tú, a esa comunidad, que es una comunidad un poco más heterogénea, comenzar a hablar de temas específicos y ver quiénes de esa comunidad conectan contigo y quiénes no. Y un poco para la gente conocida, por otras áreas, tienen mucho temor de hacerlo. Y cierta resistencia. Imagínate que, ¿qué pasa con las personas públicas? Y de pronto esto, quienes lo están viendo dirán, bueno, pero yo no soy pública, no importa mucho ese tema. Pero también hay que fijarse en esto. Cada vez que tú, a través de los medios digitales, quieres compartir una información porque te parece útil para ti, porque crees que le va a funcionar a otra persona, pero te limitas y te da miedo, porque crees que no va a ser muy popular, y que no va a tener la mayor cantidad de likes, como por ejemplo una foto en traje de baño, si es tu caso, y cada vez que tú te limitas a hacer eso y a tomar la decisión de compartir lo que de verdad crees que agrega valor, es un poco lo que agrega valor versus lo popular, ¿no? Y hay que aprender a elegir bien. Hay que aprender a renunciar a la recompensa fácil para ir trabajando en una recompensa que va a ser a mediano plazo o a largo plazo, pero que crea fidelidad y de verdad crea valor. Y esa es mi filosofía a través de las redes, y eso hace algunas semanas cuando doy mi curso de marca personal, se lo decía a cada uno de mis alumnos, hay que tomar la decisión de apostar a las recompensas que se trabajan de verdad, que se van trabajando, y que requieren de tu esfuerzo, de tu investigación, de tu estudio constante, y del deseo de ayudar. Y hay que ir renunciando un poco a las recompensas fáciles de, en el caso, no sé, de las mujeres que son sexys o qué sé yo, pero que saben que tienen mucho más que ofrecer, y no quiero juzgar esto, ¿no? Pero te digo, una foto de una mujer bella va a tener, no sé, qué sé yo, en ras de baño, va a tener 500% más de atención que un buen texto que eduque, por ejemplo. Pero no te vayas por la recompensa fácil, apuéstale más a qué puedes hacer tú para aportar a la vida de los demás. Esa es mi filosofía a través de las redes, ¿no? Y creo, no es que yo sea dueña de la verdad, pero es mi manera de consumir el contenido, y es mi manera de dar contenido. Oye, me encanta, de verdad, no manches, me dejó súper pensando lo que dijiste, porque es muy verdad. Y creo que, de entrada, o sea, sí creo que hay muchos emprendedores, no muchos emprendedores, creo que hay mucha gente que, número uno, exacto, como que tal vez no se anima a dar un poco más de valor en sus redes, justo porque la gente que los sigue tal vez no están esperando eso de esa cuenta. Y tal vez, claro, como dices, no lo va a recompensar con likes, pero al final, número uno, pues, el like es una métrica de vanidad, ¿no? Como yo digo, es una métrica de vanidad que sí es cool tener likes, y se siente bien tener likes, y tener endorfinas tener likes, pero al final, esos likes no realmente están construyendo una comunidad sólida y unida, eso es uno. Y dos, no estás siendo honesto contigo si no estás compartiendo el contenido que tú quisieras compartir, ¿no? O sea, como que, siendo que muchas marcas se quedan en contenido nivel muy, muy arriba, no tan técnico o no tan de valor, justamente por el miedo de perder a esa gente que les daría like en un contenido más estúpido, más burdo, más, ¿no? Y uno, y si cada vez que pongan algo mucho más inteligente, tienen ese miedo. Pero, ¿qué pasa cuando pones un contenido mucho más inteligente y cuando pones un contenido que aporta mucho más valor? Estoy seguro que vas a tener menos likes, pero vas a tener de esos pocos o menos likes una comunidad mucho más unida que va a responder, ¿no? Mucho más fácil. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta lo que dices. Mira, yo estoy tomando notas sobre la palabra métricas porque sí creo que en el área digital, a ver, se puede medir hasta donde se puede medir, que es con métricas. Pero hay cambios intangibles o hay cambios que no puedes medir con métricas porque simplemente quien leyó lo que Juan compartió sintió que era algo tan íntimo, que le llegó tan profundo, que no le dio like, que no lo compartió, o que se lo guardó, o que simplemente lo vio. Y eso lo hizo modificar el pensamiento, y eso lo hizo tomar algunas acciones importantes, o desincorporar algún hábito que no estaba bien, incorporar un nuevo hábito. Y eso no lo vas a poder medir. ¿Qué importa si no lo puedes medir? ¿Qué importa? Ya le hiciste bien a alguien, ya tu información le sirvió a alguien, ya inspiró a alguien. Entonces, a ver, la métrica sí es importante para algunas cosas, pero no puede uno estar pensando solamente en cómo van a ser los resultados de la métrica, ¿no? Tiene que haber un poco más de sentido común y de feeling y de intuición ahí, en preguntarte, ¿esto me sirve a mí? ¿Esto me serviría a mí como apoyo en mi vida? Pues lo comparto, no importa qué pase con los números de esto, ¿no? No, totalmente. Sobre todo en las redes sociales, yo creo que pasa mucho eso, que yo siempre digo que a las redes sociales, cada post que tú pones, es como darle un abrazo a tu hijo, o a tu papá, o a tu, ¿no? Y es como, tú amas a tu papá, o amas a tu hijo, y por eso lo abrazas. No estás pensando en que ese abrazo va a hacer que tu papá te quiera más a ti, y que entonces tal vez te compre algo mejor en la tiendita al rato, ¿no? Es como, tú nada más le das ese cariño a tus familiares. Y creo que sí, exactamente igual con las redes. O sea, cada post que tú pones, cada cosa, claro que eventualmente eso va a hacer que tus seguidores crezcan y que las métricas crezcan, pero realmente tú no puedes ni estar pensando en eso con cada cosa que pones, ni lo puedes medir, como bien dices, ¿no? O sea, tú lo haces por amor a la comunidad y por crecer la comunidad y por darles valor y listo. Oye, María Ángel, quiero platicar contigo un tema súper interesante. Esta semana Spotify le dio 100 millones de dólares a Seth Rogen. Sí, es una locura. A Seth Rogen, que es el creador de un podcast. Este cuate hizo un podcast con un episodio al día durante tres años. Cuatro, no, durante como cinco años. Sí, cinco años, porque tiene 1.500 episodios. Durante cinco años, un episodio al día, un podcast que todo el mundo puede escuchar gratis. Se volvió tan grande y tan famoso que Spotify, para tenerlo exclusivamente en su plataforma, le dio 100 millones de dólares. Y entonces, justamente quiero platicarles a la gente y que tú nos platicas un poquito de tu experiencia con el tema de los podcasts. Porque creo que mucha gente no entiende, no ve o tal vez no se anima a abrir un podcast de la nada y empezar a decir opiniones, dar valor, crear contenido en podcast. Y justo con esta noticia tan loca de Spotify, creo que como que a mucha gente le movió el tapete. O sea, puso un micrófono. Era un equipo de cuatro personas. Puso un micrófono, se grabó durante tres años, durante cinco años y pasó esto, ¿no? Entonces, ¿por qué decidiste hacer un podcast? Esa es una. Dos, y esta pregunta es bien importante. ¿Qué tan difícil es para la gente hacer un podcast? ¿Qué equipo necesita? ¿Se necesita gastar mucho o poco? O sea, ¿cómo es un poco este proceso para que la gente se anime a empezar a podcastear como tú? Me encanta que me hagas esa pregunta. Y además no conocí esa noticia, ya la voy a buscar para profundizar. Pero me encanta que me hagas esa pregunta, Juan, porque la semana que viene tenía planes de hablar sobre esto. Ah, pues ahí está. ¿Qué pasa con el podcast? El podcast es, a ver, estamos apoyados en las redes sociales populares como Instagram y los más jóvenes en TikTok y son redes que conectan mucho. ¿Pero qué pasa con el podcast? El poder de la voz directo a tus oídos, escuchando opiniones de alguien o lo que quiera compartir. Incluso los podcasts más exitosos son de humor. Pero hay una cantidad de estudios científicos del poder de persuasión que tiene escuchar con frecuencia la misma voz. ¿Y cuán persuasivo puede ser el mensaje de alguien que te esté hablando al oído con la frecuencia que decidas? Este que me estás comentando todos los días, me imagino cuán, cuán persuasivo es. Mi podcast, por ejemplo, es una frecuencia semanal. Pero además de esto, porque la gente dice, pero ¿cuál es el beneficio que voy a tener con el podcast? Ni siquiera recibo la retroalimentación de quien lo escucha. Entonces no está ahí esa satisfacción inmediata de saber quién me escuchó, quién me dio like. Eso no existe. Entonces tú lanzas ahí como tus opiniones o lo que quieras compartir y sientes que como que no tiene retribución. Pero para un emprendedor, para un especialista en un tema, para cualquier profesional, para un humorista, el tener la posibilidad de llegar a los oídos en un espacio íntimo y de cualquier otra actividad que esté haciendo, el que te está escuchando, como por ejemplo, haciendo ejercicio antes de dormirse, manejando en su carro cuando está solo, lo que te esté escuchando, es un momento de influencia tan poderoso y que no estamos, quien no está haciendo podcast en este momento es porque no ha visto todo el potencial que hay allí. Que no es igual que en el video, que en el video tienes que estar concentrado viendo el video. En cambio, en el podcast, tú estás acompañando con tu voz a la persona que te está escuchando mientras estás haciendo otra cosa. Y es como, literalmente, o en sentido figurado, no literalmente, es como que tú estés, Juan, levantando unas pesas, y yo esté al oído diciéndote algo, Juan, mira esto y esto. Es más o menos eso, es como que tú acompañas a alguien al oído todo el tiempo. Entonces, por ese lado, por el lado psicológico, es maravilloso. El nivel de conexión que logras con la gente que te está escuchando. Y justo, déjame, te parto aquí la idea porque quiero decir que justo el otro día, y hago énfasis en lo que dices, ¿no? O sea, el otro día vi que justo toda esta pelea de atención de las redes sociales, de que si tú haces un video, un story, la gente básicamente tiene que frenar para verte a ti. Estás peleando por la atención en las redes, y es como, tienes que ser todo el tiempo súper interesante, porque en cualquier momento le dan swipe y te cambian. Y cuando hablas de un podcast, es como, la gente llegó ahí para escucharte, y llegó ahí con calma, ¿no? Y es como, ahora sí, no te tienes que estar como preocupando de que se te va, porque alguien que puso el podcast, es como, ya lo voy a oír, y soy tuyo, ¿no? Y ahora sí, tú háblame y tú dime lo que quieras. Entonces, está muy interesante. Continúa que te interrumpí, pero me vino a la cabeza eso. Alguien está comentando aquí en los mensajes que quién es el señor que pasa por detrás a cada rato. Es mi novio, que, bueno, ya tenemos 10 años juntos, así que es como, como un esposo. Ya se la sabe, pasa, camina, saluda. Porque hace ejercicio dándole vuelta a la casa, porque en cuarentena no puede salir de casa a hacer ejercicio, entonces le da vuelta a la casa hasta ahora, mientras está escuchando, escuchando algo. Ahí está, ahí está. Fíjate, Juan, entonces, es tal cual como lo dices. Cuando tú estás escuchando un podcast, no estás solamente detenido en el mundo escuchando el podcast. Estás haciendo otra cosa y tienes una compañía aquí al oído. Entonces, ya en términos psicológicos es maravilloso. Pero a nivel de posicionamiento, de marca personal o un profesional, oye, que cuando pongan tu nombre en Google, salga ahí un podcast, ya te eleva a un nivel, ¿no? Como se llama mi podcast, que se llama Momento Upgrade. Te eleva en un nivel y te posiciona como un referente en tu tema. Entonces, tiene una cantidad de ventajas que yo quiero impulsar y que la gente sepa cuánto valor tiene hacer un podcast. Y además, tú me hablaste de qué se necesita para hacer un podcast. Mira, ya te voy a poner aquí, te voy a mostrar lo que se necesita. Se necesita una hoja, un bolígrafo y que te aclara un brainstorming, una lista de ideas de qué temas quieres tratar. ¿Qué temas tienes que tratar en tu podcast? Un tema que te apasione, sin duda, que te guste mucho y que tú sepas que vas a ser constante con ese tema. No que cuando tengas dos meses hablando de eso digas, ya esto me da fastidio, ya yo no quiero tocar más este tema. Tiene que ser un tema que te guste, que te apasione y que lo quieras sostener en el tiempo. Lo otro importante es ser constante, es respetar la frecuencia. Claro, si un día no pudiste, no pasa nada. Pero que no sea una cosa que tú acostumbres al oyente a escucharte y después cuando a la semana te vayan a escuchar, ya tú dejaste eso ahí, ¿no? Porque la gente va a necesitar, el que te escucha va a desear escucharte con la frecuencia que tú te comprometiste a hacerlo. Lo otro que necesitas, oye, puedes tener una súper tecnología, micrófonos profesionales de radio, como yo tengo, pero te soy sincera con esto del podcast. Yo tengo un súper micrófono, marca Yeti, que son muy buenos, con un filtro para que la voz suene perfecta y todo lo demás, y eso está guardado en un maletín. Yo no lo uso. ¿Por qué? Porque tengo esto que es súper práctico, que lo compré en Amazon, ya te muestro, y que me costó algo así como ocho dólares, que es esto. Sí, sí. Y lo conecto a mi teléfono y se acabó. Y donde esté, cuando hay bulla en mi casa, me pongo una cobija encima y grabo, así como que si estuviera en una... En una cabina. Eso. Y con esto grabo, y ya, y edito en mi propio teléfono. Entonces, no hay que complicarse, se puede hacer un podcast desde la casa, y creo que esta es una pausa importante para tomar ese tiempo y estructurar un poco tus ideas. Bueno, luego ya hay otro trabajo importante de investigación, de ver quiénes están haciendo cosas parecidas, de evaluar el mercado, de ver cuál va a ser tu propuesta de valor con tu podcast, de ver cómo le vas a dar la imagen, qué colores vas a usar, qué le trabajas a usar, qué se parece a lo que estás hablando, pero son... Al final son importantes, pero son complementos. Lo esencial es elegir un tema que te guste, que domines, y ser constante. Lo demás lo puede mejorar, pero eso es lo básico. Totalmente, totalmente, me encanta. Entonces, los pasos son, uno, elegir un tema, que de hecho, esto está bien interesante, porque leía, María Ángel, que ahorita estamos viendo una cosa que se llama la economía de la pasión, the passion economy. Lo cual quiere decir que justo, ¿no? Mucha gente tiene, tenía, bueno, toda la vida ha tenido muchas pasiones, y esas pasiones realmente, pues nunca, eran sus pasiones y sus hobbies, pero no eran algo que lo hacían económicamente más fuerte o su trabajo, ¿no? Y ahorita, gracias a todo este tema de las redes sociales y los podcasts y los contenidos digitales, surge una economía a través de las pasiones, y es eso, ¿no? Mucha gente que a lo mejor, híjole, mi pasión es cocinar, pero solamente cocinar cosas que yo crezco, pero solamente cocinar bajo fuego, lento, pero no es como su pasión, su pasión, su pasión. Y de eso no hacía dinero. Y ahora que estás conectado con todo el mundo, con las redes sociales, hay una economía detrás de todas estas pasiones. Entonces, me encanta esto que dices de elegir tu tema, porque creo que es más bien, ¿no? O más bien está fundamentado en tu pasión, ¿no? Como de qué te gusta hablar, ¿no? Mira, este live, tú y yo podemos estar horas hablando, porque se ve que gozamos la conversación, pero esto de la economía de la pasión, ¿qué pasa? Tal vez tú no, tú eres muy jovencito. Juan, ¿qué edad tienes tú? Yo, 27. 27. Bueno, ya vienes como con otra visión de lo que es ser profesional. Pero yo tengo 40. Y para los mayores que yo, peor aún. Y para las familias muy conservadoras, esto se mantiene. ¿Qué es? A ver, no es por mal, pero es hacerle creer a tus hijos o a las nuevas generaciones que la mejor manera de ser profesional es eligiendo carreras tradicionales. Y dedicándole 5 años a una carrera tradicional y después hacer un postgrado en esa carrera tradicional y después una especialización en esa carrera tradicional. Y mientras tú estás ahí con formación tradicional y eso te quita tanto tiempo, y obviamente dinero, y no es que yo esté en contra de los estudios tradicionales. Pero hay que hacerse la idea de que ahora no es suficiente. Y que tienes que andar tan rápido con la tecnología, y no solo con la tecnología, con el estudio, con los avances, y siendo autodidacta. Es decir, que el verdadero profesional, el profesional de estos tiempos, tiene que ir abrazado con lo que le apasiona. Pero tiene que ir más allá además. Tiene que además tener la amplitud de querer aprender lo que no le apasiona. Es decir, lo que no se le hace fácil. Porque si nos quedamos nada más con lo que nos resulta fácil, también vamos a estar detrás. Hay que aventurarse y apostar y creer en que somos capaces también de mejorar en aquello que se nos hace complicado, en aquello que nos cuesta. No podemos quedarnos en una posición de resistir y decir, es que esa no es mi pasión, es que eso no es lo que me gusta, es que a mí no se me hace fácil. No, no, no. Hay que ser autodidacta. Y sobre todo con las cosas que no se te dan fáciles. Como ciertas cosas de tecnología, ciertas cosas de finanzas, o qué sé yo, de edición, o mil cosas. Es retador, es complicado, ¿no? Pero primero hay que aprender a que tenemos la capacidad de aprender lo que nos cuesta. Porque en esa misma medida vamos a ser competitivos, ¿no? Si no, nos quedamos. Totalmente. No, no, totalmente de acuerdo. A ver, una cosa es compartir el contenido que te apasiona y otra cosa es que luego lo tienes que editar y luego lo tienes que compartir en no sé dónde y subirlo. Tal vez eso no te apasiona tanto, pero pues hay que aprenderlo, ¿no? Estoy de acuerdo. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, sí. Tema. Eso está buenísimo. Elegimos el tema, un tema que nos guste, un tema que nos apasione, lo que seamos buenos, lo que podamos aportar valor. Dos, me encanta constancia. O sea, no hay manera de hacer una marca. Constancia. No hay manera de hacer una comunidad si no hay constancia detrás. Todo el tiempo. O una vez a la semana, o dos, o una vez al día. Lo que quieras, pero siempre esa constancia, ¿no? Porque si no hay mucha gente que sí, agarra y voy a hacer un podcast y hoy hago uno y luego se me olvidó y luego en un mes otro y luego se me olvida. Y claro, pues es que así no, la gente no vas a acostumbrar a nadie a escucharte, ¿no? Un poco como es en la tele o en la radio. Pues tú, los programas de radio son diarios y justo por eso te acostumbras y en la tele igual. Y luego tres, el equipo, que como dices, ¿no? O sea, te puedes complicar la vida lo que quieras y puedes comprarte y gastarte una millonada en todo el equipo, pero no hay como ese lavalier de ocho dólares que lo pones en tu celular y te grabas, ¿no? Al final. Oye, y hay otra cosa, te voy a mostrar. Si no tienes que comprar, si no puedes en este momento comprar esa, esto que te mostré, que nosotros le decimos balita aquí, ¿no? Pero tendrá su, esto, si no puedes comprar esto, los teléfonos traen estos audífonos y esto tiene aquí un micrófono. Si tú estás en un lugar silencioso, un dato es ponerse una cobija encima si hay algún ruido o algo y mejoras. Eso está buenísimo, hay tu propia cabina. Sí, y por aquí hablas y ya está, la voz va a salir bien. Ahora, hay otra cosa importante, Juan, y es el respeto por, es el respeto por la audiencia, no la subestimes nunca, no creas que le vas a meter gato por liebre, como se dice aquí. O sea, no te vayas a grabar sin haber preparado el tema, a menos que seas un improvisador excelente y tu tema sea improvisado. Y ni a uno así. Eso. Pero, pero respeta a la audiencia porque hay, tú tienes que lograr fidelidad y para lograr fidelidad tú tienes que ser real, tienes que ser auténtico, pero tienes que empeñarte también en la investigación y en lo que vas a presentar ahí. Entonces presenta el contenido de mayor cantidad dentro de tus posibilidades y en eso va a respetar a quien te está escuchando, ¿no? Totalmente. María Ángel, este, como bien sabes, bueno, me gusta hacer estos lives no eternos porque si no siento que la gente también los aburrimos. Sí. Pero quiero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad agradecerte. Uno, por tu disponibilidad y por decirme, Juan, vamos a hacerlo, vamos a echarle mano a la gente, vamos a hablar de contenido, vamos a darles buenos tips, vamos a darles educación, aprendizaje, valor. Uno, por eso. Dos, por tu resiliencia ayer de no funcionó, vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a intentarlo, vamos a hacerlo de nuevo. Cinco veces lo intentamos y aún así no te rendiste y fue, lo intentamos mañana, cómo no, a la misma hora, ahí te veo y lo hacemos porque lo hacemos, entonces otra vez también como triple gracias por decir que sí a live, por la resiliencia de tenerlo, aunque hubo problemas técnicos, tú seguiste y lo más importante, gracias por el contenido que nos diste, por el valor que nos diste, creo que la gente está súper agradecida y le va a servir un montón esto que estamos hablando, entonces de verdad, de verdad, gracias. Con todo gusto. Mira, aquí me han preguntado o nos han preguntado varias veces dónde se publican los podcasts, ya aquí estoy escribiendo la página, una vez que lo tienes grabado, grabados y editados, que claro, este live no da tiempo de explicarlo todo, pero se van a mi cuenta y yo en los próximos días voy a estar hablando en detalle sobre esto, pero aquí estoy escribiendo, ya va para no equivocarme, vozproud.com, ahí van a poder ver los distintos planes, hay una opción gratuita para publicar, lo que va a ser que la opción gratuita, esa plataforma no te lo repartiría en todas las plataformas, tienes que pagar un poquito al mes para que esté disponible en todas las plataformas y no se borre, pero para hacer las primeras pruebas puedes irte a la versión gratuita y subirlo ahí y recoger testimonios y todo eso, ¿no? Totalmente genial, ahí está, entonces ahí está, los que están preguntando también si el live se va a quedar guardado, lo voy a subir a mi canal de YouTube ya editado para que ahí lo vean completito, este, María Ángel, te debo la entrevista de WhatsApp, la que quieras tener, escríbeme, yo feliz de la vida de platicarte esa historia mucho más a fondo también para poder ayudar a tu comunidad y para poder darles contenido interesante, muchas gracias otra vez, te mando un fuerte abrazo y le mando un abrazo antes de que te despides aquí, voy a poner aquí el nombre de mi podcast. A ver, ponlo, ponlo. Debí poner el link, pero no me puedo salir de acá, entonces. Tú ponlo bien, vos Sprout ya lo pusiste, ¿no? Ahí está, y luego se los dejamos antes de que nos vayan. Así se llama mi podcast, y ahí puedes escuchar resumenes de libros. Que está buenísimo, por cierto, por cierto se los digo, ¿no? O sea, creo que sintetiza el podcast muy, muy bien el corazón del libro, y ya con escuchar esos episodios y llevarlos a la acción, te estarías llevando como todo ese contenido del libro, pero pues más sintetizado, entonces está muy, muy interesante, la verdad, sí, escúchenlo, está muy bueno. Gracias, Juan, gracias por esta entrevista, por estos momentos. Carlos, saluda, que todo el mundo pregunta que quién es el señor que cruza atrás. Entonces, parece un nombre misterioso, él. ¿Quién es el señor misterioso? Todo el mundo pregunta. Es que yo cuando estoy en reuniones, camino, camino, no me gusta quedarse sentado como María Ángel. Está bien, yo me regaño por eso, yo me regaño porque yo le parezco un hámster. Sí, parece un hámster todo el día caminando en la casa. Bueno, pero estamos desde la casa, ¿qué podemos hacer? Sí, así es, así estamos todos. Ya estamos, María Ángel, pues te mando un abrazo, muchas, muchas gracias, gracias a todos los que están aquí y ahora a ponerlo en práctica, todo lo que hablamos. Así es, un abrazo. Besos, Juan, gracias por la entrevista. Bye. 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 Bye.